El IBEX 35 recorta posiciones este jueves en una jornada que ha tenido una sorpresa mayúscula. BBVA ha lanzado una OPA hostil sobre Sabadell. La oferta va dirigida a la totalidad de las acciones de Banco Sabadell y la contraprestación ofrecida es la misma que ya se propuso y que este rechazó. Una acción de nueva emisión de BBVA portada a 4,83 títulos de Sabadell. La entidad catalana ha vuelto a decir no a la oferta y el Gobierno ha rechazado tajantemente la operación. Dice que produce efectos lesivos potenciales en el sistema financiero español. Con todo, la oferta tendría éxito si más del 50% de los accionistas de Sabadell la acepta. Esta noticia ha dejado en un segundo plano todo lo demás, empezando por los resultados de Telefónica, que ha ganado un 79% más en el primer trimestre. También, en el ámbito empresarial, hay que recordar que Ferrovial deruta este jueves en el Nasdaq. Asimismo, la atención ha estado puesta en la decisión del Banco de Inglaterra, que ha optado por mantener los tipos sin cambios en el 5,25%, señalando que todavía no están en el punto de recortar. Asimismo, la atención ha estado puesta en el punto de recortar. Gracias.